Y comencemos con esta segunda ronda de dobles, tenemos ya el equipo de Winterfell, el equipo rojo compuesto por Starkishu, ese Yoshi y ese Lobo, veamos como nos pueden demostrar aquí en el escenario de Town and City contra Pokémon Trainer y Lucario DC. Así que empiezan las hostilidades, por ahí Chas Sleep con unos Bulbasos, Yoshi respondiendo con unos Bubblegummers, ese Downer poderoso sobre el Backer a nada de llevarse el Stock de Ivysaur, cambiando a Charizard ahora, mientras tanto Lucario muy tranquilo en la parte trasera, viendo si cae algún oponente para poder castigar, y el Lobo de los Stark tratando de meter ahí algo de presión, venía el Sidebead, Sidebead interrumpido, y ahora el Kill con el Downer. De Yoshi, regreso DC, por ahí la pequeña Arya tratando de meter presión, sabemos que puede ser letal, ahí la tenemos, con su Needle, dando esos Upers, tratando de matar a Lucario en las alturas, mientras tanto Sansa hace lo propio contra el trío de Pokémon. Recordemos que Aldia y Sansa, como lo pueden ver aquí, Stargishu, vienen de la ciudad de Morelia, hoy nos visitan aquí en el Weekly de Querétaro, y pues están jugando bastante bien, tienen una ventaja por lo menos en porcentaje, sobre el equipo azul querétano, ya la ventaja es del equipo de Morelia, ya tienen, están arriba un Stock, y vienen, vienen los Japs de Lucario tratando de meter presión, un poco con la bola de ahora. Sigue la presión sobre Wolfgang, se queda en medio contra los dos personajes del equipo azul, Yoshi haciendo los huevos, huevos para el desayuno, tratando de meterle presión también a Pokémon. Ah, Charizard, sí, Charizard, las van a regresar, Sansa, Sansa con SSI V, Arya metiendo presión, sale Lucario listo para ser castigado, y viene, muy buena definición de parte de C con ese Smash, y Arya dice, no, la vas a regresar, aquí estoy cuidando la orilla, viene Chaz a rescate para despejar, viene un poco de daño, le lanza Yoshi, sin embargo, Chaz no estaba disponible para castigar el Down B una vez más, entrar en acción, y ahora el upper es suficiente para tomar el Stock de Charizard, roba el Stock, y Lucario ya está en porcentaje peligroso, pero no alcanza a hacer daño con esa aura, ya que es, su Stock es terminado antes. Viene, viene el ataque de Ivysaur, tratando, tratando de defenderse, tratando de dar la vuelta, el equipo de Winterfell tiene tres Stocks, Yoshi, ya con números rojos, con un colazo de Charizard, o alguna de las técnicas de Ivysaur, podría irse, sin embargo, Wolfe no lo deja pasar, y empieza la barrera con esos backers. Viene el Side B de Charizard, regresando al centro del escenario, sin embargo, queda disponible para un Joggling del equipo rojo. Ok, ahora, después de esta primera demostración del equipo moreliano, estamos viendo que tiene muy buena sinergia, están conectando varias cosas con los uppers de sus respectivos personajes, y muy buena la defensa ahí de Wolfe, cuando su compañero estuvo a punto de morir, la lluvia de backers, para que no pudiera atacar Potter, ni tomar un solo Stock. Viene la elección de personajes una vez más, y viene, viene cambio de juego ahí con Joker ahora, de parte de Potter. Y aquí vienen. Y vienen, ahora vamos a Carlos, un escenario con un techo bastante alto, veamos qué tanto le puede servir al equipo azul para dar la vuelta y empatar este set, que va de momento 1 a 0, sí, déjenme actualizarlo por aquí, va 1 a 0, favor el equipo rojo de Morelia. Y ya tenemos a Joker con Arsene, pero también con casi 100% de daño. Y ahí Shu tratando de meter la presión con su Wolfe, ahí evitando que Joker se acomode, que pueda regresar al escenario de manera cómoda. Ahí cuidado con el dash attack, Chas lo alcanza a ver, rueda, rueda por su vida, ahí tratando de cachar algún, tratando de hacer un hard raid ahí, bien, el equipo azul está, estaban del lado derecho, Yoshi quedándose en medio, tratando de cerrar la pinza, cualquier personaje que pueda caer ahí, podría ser víctima de sus uppers letales de Yoshi. Se aguanta un poquito más, esperando que haya un poco de espacio, viene el counter, no alcanza a llevarse el stock, y ese es un shield right, hermoso de parte de, uh, de Arya, muy bien, Potter alcanza a salvar a su compañero, despierta a Lucario, regresa, después de que ese Pokémon fue aturdido en batalla, fue, uy, fue levantado para que luego fuera lanzado a ese upper de Yoshi, y con su stock perdido en este momento. Esto está a favor del equipo rojo de Morelia por un stock, sin embargo, el señor Stark ya tiene 132%, no obstante, ese counter de Potter sería suficiente, no, no lo es, se tratando de, de leer ahí con su, con su forward smash, que Yoshi rodara para poder castigarlo, ya con esta aura que tiene, bueno, poco a poco, porque ya uno stock abajo, por ahí, el bailoteo entre Chaz y Arya, poniendo a Yoshi al centro del escenario, viene C tratando de encerrar, ahí, ahí conecta un backer, se lleva un poco de porcentajes a Yoshi, y ahora tiene a Joker, ¿dónde lo quiere? en el aire con esos uppers de Yoshi, mientras tanto, Sansa trata de presionar a C fuera del escenario, y quería ahí aplicar un two frame de dioses, sin embargo, Potter llega al rescate y lo quita, ponen a Yoshi en desventaja, Yoshi alcanza a reaccionar, ahí leyendo después de ese throw, muy bien, Chaz esperando otra vez, actuándose como carnada, y viene Chaz a terminar el trabajo, esto de momento a favor del equipo azul, pero ambos jugadores ya tienen más de 100%, de daño, esto a Lucario le puede beneficiar, sin embargo, hace un momento no, ni siquiera tuvo oportunidad, ahora sí tuvo la oportunidad, de usar esa aura a su favor, y fue reflejada en el marcador, viene cuidado ahí, esquivándose forward smash de Yoshi, tienen a Lucario en el aire, cuidado, esperando muy inteligente, desea que llegue Potter al rescate, y pueda cubrirlo, pueda acomodarse, y pueda castigar justo como ahora en este backer, las hermanas Sansa ya había tratando, tratando de romperla, la sinergia del equipo azul, ahí teniendo a Yoshi en medio, uy, Yoshi ahí, alcanza a rozarle con la trompita de Yoshi, ese Lucario, solo para quitárselo de encima, y tener movilidad del juego, Lucario aprovechando, que puede regresar desde casi, cualquier punto del escenario, Yoshi con la presión, haciendo el bait, como que me lanzo, como que no, y ahí conecta ese huevo, parecía el spike, muy bien, Chaz, interrumpiendo, los ataques de Yoshi, y poniendo el counter, defendiéndolo también, del lobo Stark, ahí venía, ese, ese ataque de Lucario, no alcanza a conectar, viene la combinación, uy, no le alcanzó, Potter no alcanzó a rebotar, en la plataforma de Kalos, para que Yoshi, lo despachara, con ese Up Smash, viene ahí, parecía que Yoshi, se animaba con algo más, opta por regresar, y ayudar a su compañero, viene, Potter ya con 78%, y repartiendo Forward Smash, venía el tercer Forward Smash, casi le toca a su Lucario, viene el Up Smash, ahora el juggling sobre Yoshi, se de casa, dice, no es mío, dame un momento, y entra el trade ahí, y es suficiente, para llevarse este juego, esto está, uno a uno, y, esperaremos, que puede hacer, que pueden hacer, los miembros de la familia Stark, para darle la vuelta a esto, llevarse por fin el set, que en el primer juego, parecía bastante, a su favor, en este momento, está ya un poco más equilibrado, se están adaptando, los jugadores, recordemos que Stark y Shu, están aquí de visita, entonces, probablemente nadie aquí, los había visto jugar antes, o tal vez les jugaron, algunas retas en Factor, o algún torneo, mayor, bueno, de momento, está la adaptación, de ambos equipos, tratando de, hacer el counter ahí, con personajes, pero no, se quedan con la misma combinación, tanto equipo rojo, como equipo azul, y aquí vamos una vez más, oh, sí, y vamos a Pokémon Estadion, bien, luego luego, los ataques de Yoshi, tratando de presionar, ese escudo de Chaz, separando, cada quien agarra, su chambelán, viene Yoshi, con los zapatitos, más bonitos, metiéndole presión a Chaz, Chaz, tomándole entre sus brazos, de Joker, Yoshi dice, no, vete para allá, y en este momento, se quedan, se quedó solo un momento, en el escenario, sin embargo, Sansa prefirió, meterle presión a Chaz, en la orilla, con esos down, down smashes, Lucario está del lado izquierdo, Sansa tratando, uy, viene el shin ratense, y ese down smash de Lucario, conecta, solo metiendo, recompensándolo, con algo de daño, uy, venía la presión ahí, con el forwarder, de Yoshi, tratando de spaquear a Lucario, tienen, tienen al equipo rojo, momentáneamente, en medio, viene la combinación, se de casa, no alcanza a conectar, ese backer sobre, el Wolf, Sansa Wolf, Yoshi está en el aire, viene una esfera de aura, Wolf alcanza, recibe el impacto, en lugar de su compañero, para que Yoshi pueda vivir, unos minutos más, Yoshi agarrándose a la, frándose de la vida, y a la mora, ahí en el extremo derecho, ahora está del extremo izquierdo, y venía ese side video, Lucario, esperando alguna reacción, de Yoshi, sin embargo, lastima levemente, a su compañero, Yoshi casi se lleva, ese stock, viene el counter, y Wolf no perdona, ahí muy bien, aprovechado ese espacio, con ese up smash, Yoshi tratando, de meter presión, sin comprometer, su integridad física, ahí aguantando muy bien, en ese huevito, protector, defensor de los dioses, ahí, Chas contra el lobo, se quedan del lado izquierdo, viene, viene, muy bien, venía el down B, listo para romper un shield, o tomar un stock, sin embargo, Potter alcanza a moverse, y, toma el stock de Yoshi, viene el side B, letal de Lucario también, esto, está, a favor del equipo azul, solo por porcentaje, y, ligeramente un stock, Chas ya está en números rojos, pero tiene Arsene, está tratando, de aferrarse a la vida y al amor, y en cuanto tenga un espacio, tal vez, landear algo ahí con Arsene, uy, ahí venía el upper, muy inteligente, Chas ahí, dejando el counter, para cargar Arsene, inmediatamente, que se fue, Sansa ya venía, para cerrar el stock, sin embargo, Lucario lo interrumpe, viene el side B, viene la destrucción arriba, se pelean Yoshi y Joker, momentáneamente, en el aire, viene la cobertura de Sansa, excelente con el dash attack, tomando el stock de Potter, Sansa ahí, presionando, como que si voy, no voy, no sabes lo que voy a hacer, y cuando menos lo esperes, un garrazo de, garritas Benitez Otonio, viene los bubblegumers, viene el neutral, neutraler de Yoshi, para quitar a algunos oponentes, quitar al Lucario de ahí, viene tratando de cerrar también la pinza, viene, uy, es castigado después de ese throw, por Chas, Chas ahí, failoteando en las plataformas de Pokémon Stadium, sabe que debe esperar, que su amigo está disponible, para ayudarlo, Lucario con 124, tenía 124, y esto ya está parejo, parejo, tres stocks cada quien, dos compañeros ligeramente dañados, y dos nuevecitos de paquete, viene Yoshi tratando de decir, no, ya hay que estrenar, hay que estrenar a Lucario, un poco más de daño, y ahí vienen las conversiones, que Chas no alcanzó a castigar, después de ese ataque de Lucario inminente, viene el counter, Lucario sale muy lejos del escenario, y Yoshi no alcanza a castigar, viene el backer, no alcanza Lucario a castigar a Yoshi, Yoshi lo logra, se quita Lucario de encima, para poder regresar, sabe que es vital, no dejar a su lobo solo, viene Yoshi, sabe que Lucario está muy vulnerable, viene el robo del stock, sí señor, tenemos, ahora sí, todos con una stock, viene la última, y nos vamos, tratando de meter presión al escudo de Lucario, a los dos escudos, al de Yoshi primero, luego al de Wolf, Yoshi en el aire, tratando de meterse en neutral air, tratando, tratando de meter la presión, para que luego Sansa pueda terminar el stock, tienen ahí a Lucario, venía el ping pong, pero Sansa estaba ocupada con Potter, viene ahí aguantando, muy bien, qué buena conversión de Sansa ahí, metiendo daño, y ya llega Arsene a la escena, Yoshi, no dejando que Lucario pueda llegar a ayudar, Sansa logra quitarse a Potter, sabe que debe, debe esperar, a que Arsene se vaya, y no ser tocado, porque eso le podría costar el stock, cuidado el dash attack, Sansa reacciona, y alcanza a lastimar a su compañero, Yoshi ya está ok, ya está bien, ya está en el centro del escenario, aguantando, viene Side B, después de la presión, y viene el throw de Potter, tratando de acabar, Side B, Side B, y después Potter termina esto, con ese forward smash, bastante cerrado este final, vaya que el punto clave aquí, fue cuando llega ese Side B, inesperado de Lucario con Aura, y toma el stock de la nada, parecía que el equipo rojo, le estaba dando la vuelta, parecía que se llevaban este set, pero el equipo azul, alcanzó a reaccionar de último minuto, muy bien, no se despeguen, nuestros equipos de Morelia, y Querétaro, seguirán por aquí, seguirán por aquí, y bueno, en un momento más, les traemos otro juego de dobles, no se despeguen chicos, no se despeguen chicos, y bueno, y bueno,